Foto Podcast, un podcast de foto. Bienvenidos. Señoras, señores, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos hoy en otro capítulo más de Foto Podcast, aquí justamente desde la blanca y sitiada Ciudad de Merida, en la cual no puedes entrar ni salir. Pero estamos felices por el coronavirus porque no ha entrado tanto. En fin, señores, este es un capítulo más de este Foto Podcast. Espero que los anteriores hayan gustado. Y como cada día que estoy grabando Foto Podcast, el día de hoy traigo invitado de nuevo. Ya estoy, ya, ya, el hecho de que yo hable solo, ya me dijeron que no les late, que mejor traiga gente que sabe del tema y no me ponga a hablar de estupideces. Pero, pues voy a hablar de estupidez con mis amigos, así que es mejor para que no, 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 no se sienta tan feo, ¿no? Señores, el día de hoy traigo un fotógrafo con más de 10 años de experiencia, especialista en bodas de destino, ha viajado por Europa, por Estados Unidos, ha estado acá en Riviera Maya, en Ciudad de México, ha viajado por muchos lugares, haciendo lo que le gusta y sacaron las fotos poca madre. No solo eso, es un experto en ventas, de hecho yo creo que es de los que más bodas venden actualmente por su metodología, pero no me voy a tardar más en presentarlos, señores. El día de hoy, aquí, desde un lugar lejano, aquí en la Ciudad de Mérida, pasando periférico, el señor Héctor Buenfil. Hermanito, ¿cómo estás? Bien, bien, Héctor, muchas gracias. Un gusto saludarte y bueno, pues aquí, para echarle que tardar un rato en este encierro que cada día más estresante, ¿no? Pero bueno, se disfruta. Nosotros los fotógrafos, de alguna manera, estamos acostumbrados a trabajar en casa, ¿no? Pero sí, a veces el no salir se complica un poco, pero nada que no se supere. Sí, y aparte, aparte, o sea, puedes hacer dos cosas, te pones a editar o te pones a experimentar y a practicar a ver qué cosas nuevas salen, ¿no? Fuera de eso, cuéntame un poco de ti, Héctor. Yo te conozco ya desde hace un rato, güey. He trabajado contigo en bodas, yo en el área de video, tú en el área de foto y es una experiencia chida. Siempre nos divertimos bastante. Y así que cuéntame un poco de, ¿a qué te dedicas? ¿Cuánto tiempo llevas en esto? ¿Qué es lo que más te gusta hacer, güey? ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues, como ya dijiste, me llamo Héctor Buenfil. Tengo 10 años de experiencia como fotógrafo, como fotógrafo de bodas, básicamente. Digo, sí, tengo otra marca que vemos más empresarial, producto, corporativo y demás, pero bueno, mi especialidad, mi fuerte es fotografía de bodas, ¿no? Yo tengo prácticamente, te decía, como 10 años trabajando como fotógrafo de bodas en la parte sureste de México, que es en Mérida, mi base. Yo vivo en Mérida, aunque vivo a las afueras de Mérida, pero bueno, tengo 10 años. Ahora, ¿qué más te puedo comentar? De acuerdo a tu presentación que me diste, pues bueno, vamos a hablar de algunos temas de los que estuvimos comentando que estaría interesante platicar. Y también, sobre todo, una palabra que usaste el otro día cuando platicamos de, pues, de hacer esta entrevista y esta plática, de cómo profesionalizar la profesión, valga la redundancia, cómo verlo o cómo la gente vea la fotografía de bodas o la fotografía en sí como negocio, ¿no? Vamos a hablar de varios temas que sé que vamos a ir desarrollando con la plática, de acuerdo también a tus preguntas. Y bueno, ¿cómo es mi metodología de trabajo en muchos aspectos? Recientemente acabo de dar un curso de la fotografía como negocio y ahí hablo, pues, prácticamente desde el principio y cómo empezar a crear tu negocio, tu branding, cómo empezar a posicionarte, cómo analizar tus prospectos, tus clientes, tus ventas, tu mercado, tu segmento y demás, ¿no? Cómo hacer pronósticos de ventas, tener un control financiero, etcétera. Prácticamente abarcando todas las áreas que pudiéramos necesitar y no solo decir, soy fotógrafo porque hago fotos chidas o porque hago fotos bonitas y llego a mi casa y le edito, ¿no? Si no soy fotógrafo de bodas, realmente yo lo veo como un negocio, como una empresa, de hecho, pues, de eso vivo. Entonces, invito a los colegas a que lo vean de la misma manera, no necesariamente con mi estilo, mi metodología y demás, pero sí que vean en la fotografía una fuente de ingreso que si ellos se dedican, se esfuerzan y lo ven como una empresa, como un negocio, bueno, les puede ir muy, muy bien y enfocarse en hacer algo que les gusta, ¿no? Sobre todo eso. Vas a ganar dinero por hacer lo que te gusta, lo que te apasiona y pues nunca vas a trabajar, ¿no? Como dice un dicho proyecto. O sea, es capitalizar lo que ya amas hacer por gusto. O sea, qué mejor que hacerlo como se debe y ganar bien y no, yo uso la palabra, una palabra muy fuerte que es prostituir el mercado, ¿ya sabes? O sea, creo que es una palabra muy fuerte, güey, pero muchas veces se va porque el hecho de la falta de información o falta de conocimiento de la gente que está entrando a este mercado y dice, ah, es que yo como estoy empezando, mis fotos van a valer 500 pesos, ¿no? Y no se dan cuenta de que tienen una calidad, ¿ya sabes? Hay gente que viene con esa ya una escuela de, pues, por haber visto fotógrafos que siguen, por haber visto películas, por haber visto cosas que su ojo se ve entrenando sin que ellos lo sepan y empiezan a realizar fotografías que dices, güey, no mames, o sea, tienes calidad, cabrón, solamente te falta capitalizarlo como se debe, ¿no? Y es lo que vamos a platicar un poquito ahorita. De hecho, voy a poner la presentación, Héctor, rápidamente, nomás para que... Antes de que la pongas, dando un poco más tu comentario, este... Porque como que se trabó un poco, se trabó un poquito porque está... Estamos lidiando un poco con el internet. A ver si se recupera esto. ¿Me escuchas, Héctor? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, me escuchas, me escuchas, Héctor? ¿Me escuchas, me escuchas? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se fue el internet. Se fue, no está fallando, se fue. En estas situaciones... Hola, 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 hola. ¿Me escuchas? Se fue. Se perdió el internet un ratito, güey. O sea, no sé. Se perdió todo lo que dije. Creo que sí, se perdió todo lo que dije. Bueno, y entonces te ordenamos, güey, ya te acompañamos. Esta es la plática que me refiero. Oye, bueno, este... Hablamos, estaba retomando la parte de lo que yo decía, que, este... Aparte, pero si tú en el mercado, ya sabes que dije... Y tú dices, hablando de eso, voy a dar un tema en particular. Mi punto de vista. Bueno, te comentaba, este... Hablando de la prostitución, de los precios, va mucho más allá de dar un precio barato. Aparte, yo siento que es por varios factores, ¿no? Uno, como bien dices, oye, estoy empezando, quiero ganar clientes, quiero darme a conocer, pues voy a bajar mi precio, ¿no? Aunque yo tenga una buena calidad. Pero mucho va a la falta de ver la fotografía como negocio. ¿Y a qué voy? Porque muchos están al ahí se va o como el viento nos lleve. Oye, pues, una sesión, te regalo una sesión, hago una sesión por aquí, gano mil, gano mil quinientos, gano dos mil, y con eso completo mi semana y me doy por bien servido. Pero no hay un plan de trabajo, no hay una proyección de ventas, no hay una proyección de ingresos, no hay una planeación semestral, trimestral, no sé, X tipo de proyección que te permite a ti tener una certeza de un ingreso. Y como no lo hay y no se trabaja con base en eso, obviamente, pues, lo que te cae... Claro. Dices, oye, pues, me sale un evento de dos mil pesos, una boda de cinco mil, pues lo agarro, porque al final necesito el dinero, ¿no? Entonces, y retomando lo que platicábamos al principio, pues va más allá de bajar el precio, ¿no? Esa como, bueno, la fotografía como una empresa, como un negocio. Si tú tuvieras una farmacia o tú tuvieras una trapalería, una tienda de lo que sea, al final tienes que proyectar tus compras, tienes que saber cuánto vas a comprar alimentario para poder vender, pero si no lo tienes, no prevés esa parte, pues al final la fotografía es lo mismo, no tienes un ingreso, ¿no? Claro. Y de hecho, lo que estás diciendo, lo que tú comentas, en general, no lo dice Héctor por decir, ay, güey, tengo la experiencia de haber trabajado y así lo llevé, no, Héctor tiene una carrera de por medio atrás de la fotografía, o sea, Héctor, antes de ser fotógrafo como tal, tú eras, ¿qué eras administrador? Exactamente, ¿qué hacías? Bueno, he trabajado también en el medio de autopartes durante 15 años más o menos, y bueno, mis dos últimos trabajos, este, era, bueno, gerente regional de la zona sureste, tenía cinco estados a mi cargo, prácticamente dos centros de distribución, unas ventas promedio de 10 millones por centro de distribución, y ya, ya, sí, a ver si no sé, se volvió a trabar esto, está muy lento el internet, ¿me escuchas, me escuchas? practicando y comprando mi equipo y demás, entonces, gracias a Dios, yo siento que por esa parte no tuve que bajar nunca mis precios, porque al final yo tenía mi suelo o mi ingreso fijo de mi empresa, y yo invertí en mi equipo, entonces yo cuando quería cobrar, decía, pues vale tanto, ah, pues está muy caro, está muy equis, y le decía, bueno, pues está bien, si no lo quieres, pues no importa, y yo siempre me mantenía en un precio, ¿no? porque al final no dependía de eso, sí dependía, o yo pensaba, chin, pero si no vendo, pues no compro mi equipo, no compro mi lente o mi drone, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso ya pasaba a segundo término, y ya cuando me empiezo a enfocar más, ya veo que me gusta mucho, me empiezo a especializar, empiezo a tomar cursos fuera de México, en México, y al empezar a generar ingresos, haciendo lo que me gusta, digo, oye, pues aquí realmente, pues voy a hacer lo que me gusta, me va bien, no me puedo quejar, entonces decido, requíramo también de la compañía donde estaba, porque aparte, al tener cinco estados, viajaba mucho, entonces prácticamente andaba fuera, y luego llegaba, llegaba viernes, por ejemplo, de Tuxla, en el avión de las ocho o nueve de la noche, y el día siguiente tenía boda, ¿no? Y el lunes o martes me iba a Villahermosa, y todo, y así, entonces era un poco complicado mi rutina de trabajo, entonces decido, pues dedicarme de lleno a la fotografía, y al retomar, pues solo el camino de la fotografía, bueno, empiezo a, los conocimientos, pues que tengo, y, o que, en lo que he trabajado, y bueno, empiezo a generar, esta, este flujo de trabajo, este tráfico en mis redes, empiezo a generar, pues la liquidez, que es un momento, es una estructura, o sea, empiezo a organizar una estructura de trabajo, de tal forma que sabes que ya es, ok, ya no tengo este capital, que me está generando mensualmente, un sueldo, y ya, con esta madre, yo ya tengo que hacer mi sueldo, y sacar mis costos, y sacar todo, y tener un capital para el mes, ¿no? O sea, para los siguientes meses. Y proyectar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo decía, oye, pues, con lo que tengo, no sé, ahorro, de lo que me retira de la empresa, tengo, no sé, para vivir seis meses, ok, pero esos seis meses van a terminar. Entonces, yo tengo que empezar a proyectar a partir del séptimo mes, este, que yo empiece a vender ahorita, y en el séptimo mes, yo empiezo a hacer revolvente mis ventas. Es decir, yo vendo una boda ahorita, y en seis meses, me empiezan a liquidar las bodas. Pero, si yo vendía una boda, al final, pues, me iban a pagar una boda, pero a lo mejor iban a ser 20 mil, 30 mil, X cantidad de dinero, y no iba a dar de acuerdo a mis gastos, mis ingresos. Yo tenía que proyectar, vender mínimo, o dos bodas, o tres bodas, para que más o menos, crea tablas. Una vez que yo ya tenga mi proyección de ventas, con base en eso, empezaba yo a proyectar mis ganancias, ¿no? Bueno, ya tengo mis gastos fijos, bueno, ahora vamos a proyectar sobre la utilidad, sobre el margen, sobre lo que quiero, sobre mis planes de crecimiento, de inversión de equipo, etcétera, ¿no? Entonces, así yo me he conducido en esta parte de la fotografía, así he trabajado. Siento que me ha dado buen resultado, no sé si es bueno o malo, pero al final, a mí en lo particular, me ha dado resultado llevar una estructura de trabajo, llevar una metodología en ese sentido, y no solo llegar y decir, bueno, voy a tomar una foto, ¿no? Que al final, hay muy buenos fotógrafos hoy en día, y siento que les podía estar faltando esa parte, ¿no? El poder, este, capitalizarlo, capitalizar y tener un plan de trabajo, y no andar como viendo, pues, de dónde agarran situaciones, ¿no? Digo, hoy en día, también, y es que sí, y es que hay competencia, y es que está barato, digo, al final, siempre, el del Audi, el Mercedes, pues, siempre va a tener a, a los marcas baratas, a los carros baratos, a Spar, este, Vento, etcétera, pero al final son mercados, y si no sabes segmentar tu mercado, pues, tampoco vas a poder capitalizar, ¿no? Pero bueno, eso creo que es un poquito más adelante. Sí, claro, si quieres, vamos de una vez a la presentación, vamos a hablar un poquito, no vamos a meternos al 100% en esta presentación, porque este fue un curso completo que diste, literal, vamos a tomar algunas cositas nada más de acá, y, explicarlas y platicarlas, ¿te late? Tú dime dónde empiezo, avanzo, o paro, me dices aquí estamos bien. Vamos a una, a una que es, que es, bueno, debe ser conocida por la mayoría, que es el Foda, que no sé en qué página está. Ok, aquí lo encontramos, no te preocupes. ¿Quién es Héctor Buenfil? Esto ya lo dijimos. Introducción. ¿Qué te interesa este curso? ¿Por qué lo deben tomar, no? ¿Por qué lo deben tomar? Próximo curso, Héctor Buenfil. Próximo curso comercial, no se paga. Foda, ¿qué es y para qué sirve? ¿Esta parte o es más adelante? Si quieres, abre toda la pantalla y vamos platicando sobre el Foda. Bueno, realmente el Foda es una metodología que se estudia en la universidad, en la escuela, etcétera, donde hablamos, pues, de quiénes somos como empresa. Es una herramienta que nos permite diagnosticar quiénes somos, cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras áreas de oportunidad y nuestras amenazas. Una vez nosotros poder determinar realmente dónde estamos parados, dónde estamos posicionados, quiénes somos, qué tenemos y qué podemos aportar o qué nos haría falta. Ya estamos ubicados en el ámbito o en el medio. ¿Qué pasa? Cuando yo empecé, yo tenía pues algunos colegas que eran mis, o sea, mis referentes en ese momento. Que, por ejemplo, yo decía, yo una vez conocí, bueno, hablaron mucho de Ángel Gutiérrez la vez pasada, ¿no? Claro. Ángel Gutiérrez, estuve, coincidí con ellos en un curso con Ángel, con Walter, con Daniela y no recuerdo con quién más, pero bueno, al final yo tenía unos referentes de fotografía de bodas en Mérida y a lo mejor Ángel como video y de hecho Tony Escalante también creo que estaba en boda EFE, de hecho, en Ciudad de México. Entonces yo veía a ellos y decía, oye, pues me gustaría llegar a hacer como trabajan ellos, me gustaría proyectarme como ellos y yo dije, bueno, lo único que tengo que hacer ahora pues es enfocarme en lo que quiero. Si yo ya sé qué quiero o a dónde quiero llegar, pues yo no tengo que ver dónde estoy, entonces no tenía experiencia, no tenía a lo mejor porque no tenía eventos, sí sabía tomar fotos y la sabía manejar muy bien la cámara, pero al final como fotógrafo de bodas tú sabes que nada está escrito, o sea, todo cambia minuto a minuto, cada media hora, cada diez minutos es un show. Entonces al final el ir agarrando esa experiencia tenía que irme posicionando, ¿no? Entonces yo siempre pongo la parte de foda, si quieres darle a la siguiente hoja, bueno, si quieres leemos rápidamente el texto, es una herramienta para realizar un diagnóstico fiable de nuestra empresa o de nosotros para la toma de decisiones que nos permitan lograr nuestros objetivos o planes de acción según sea nuestro caso, ¿no? se enfoca en nuestro análisis como negocio de forma integral, como un análisis interno, primero, ¿qué hago? ¿qué sé? ¿y hacia dónde voy? ¿o hacia dónde quiero llegar? ¿o cuáles son los factores externos que me permitirían llegar o no llegar pues a lograr lo que quiero, ¿no? Entonces, ¿quieres avanzar? La siguiente. Claro. Entonces, pues prácticamente lo resumo en estas cuatro, en estas cuatro, en estas cuatro situaciones, ¿no? Enfoque a éxito. Este, ¿qué hago bien y qué hago muy bien y qué me permite? Este, la gente que nos está escuchando ahorita, estamos... A mí, ¿qué hago bien ver los demás? Sí, como que se va trabando tal vez que no pasa nada. Si quieres, continúa. Ok. Las oportunidades, ¿no? Pues en enfoque de adaptación, ¿cómo podemos nosotros ir viendo las oportunidades de mercado? ¿Cómo podemos detectarlas y cómo realmente esa oportunidad convertirla en dinero, convertirla en negocio y poder capitalizar nuestro trabajo, ¿no? Pues nuestras debilidades, como su nombre lo dice, este, pues es lo que nos hace falta para lograr lo que queremos. ¿Qué nos hace falta afinar? ¿Qué no tenemos? ¿Qué tenemos que... ¿En qué tenemos que trabajar? ¿Qué tenemos que fortalecer? Para que esa debilidad se convierta realmente en una fortaleza y nos permita ir capitalizando con nuestro trabajo, ¿no? A lo mejor van a pensar que, que dice, ah, pues ¿qué tiene que ver todo esto con la fotografía? Claro. Desde mi punto de vista tiene que ver mucho, porque si no nos ubicamos en la realidad hoy en día, pues vamos a estar como muchos fotógrafos que hay en la calle actualmente, ¿no? O sea, en el grupo, hay varios grupos de fotografía que son 200, 300, 400 o 500 o más, y así en varias partes del país, que al final no pueden destacar o no se desarrollan porque, por lo que he platicado, no tienen una estructura o simplemente dicen, yo hago mis fotos bonitas y regalo mi precio y así voy comiéndome al mercado y voy saliendo el día a día, ¿no? Claro. Lo que a mí me gustaría o lo que yo les he platicado es que esto lo vean como un negocio, ¿no? Y las amenazas, hoy tenemos una amenaza latente que es, bueno, el coronavirus o el COVID-19, al final tenemos que prever todas esas situaciones, ¿no? Ahorita, por ejemplo, pues no puedes vender por el coronavirus o no puedes vender porque hay muchos fotógrafos o no puedes vender porque están caros o no puedes vender porque X motivo, ¿no? Entonces, identificar cuáles son las amenazas externas que no nos permiten, que no nos permiten crecer, ¿no? Entonces, ¿quieres brincar? O sea, al día de la presentación más o menos, eh, bueno, aquí, en resumen, cómo saber corregir las debilidades y afrontar nuestras amenazas para mantener mis fortalezas y aprovechar mis oportunidades, ¿no? O sea, cómo realmente enfocarme en lo que es hacer bien, cómo captar las fortalezas del medio, del mercado y cómo ir trabajando sobre mis fortalezas. Bueno, yo aquí los dejaba a los chicos, bueno, desde el curso, un ejercicio para que ellos se ubiquen realmente en dónde están parados y con base en eso, bueno, ok, ya sabemos qué nos hace falta e ir trabajando sobre eso, ¿no? Y esta parte es súper importante, güey, porque como tú dices, ¿qué tiene que ver con la fotografía? Pues si lo quieres ver como un negocio, tiene que ver todo, güey. O sea, yo me acuerdo cuando yo hice el FODA en la universidad y yo decía, ¿para qué chingados me va a servir eso? Claro, eres un universitario que, pues ajá, la realidad es que si hago un análisis FODA me da bastante una perspectiva más amplia a dónde quiero llegar, cómo quiero llevar y qué es lo que me limita para llegar a eso para poder sobrepasarlo y no quedarme estancado, güey. ¿No? O sea, esa es como que la base de todo. Y vamos a la siguiente, estragio de un análisis FODA. Más adelante o me quedo en esta? Vamos, si quieres adelante, hay prácticamente lo que platicábamos, es un resumen de lo que platicábamos, es los planes de acción. Ahí les dejé a los chicos, estragio, y también los que nos escuchen pueden hacerlo, o sea, pueden ser su análisis FODA, como una vez que le dije un ejercicio, pero al final lo que sí les gusta lo pueden hacer. Pero bueno, la idea es que ellos también vean cómo pueden hacer, cómo ubicarse dentro de la gran gama de fotógrafos que hay, en dónde estás posicionado, eres el 1, el 5, el 20, el 80, el 200, el 300, y a qué número quieres llegar o cuánto quieres ganar o qué quieres hacer, ¿no? Si quieres darle a los cuatro clics, yo les dejaba a ellos de ejercicio, que hagan cinco planes de acción a corto plazo, de uno a 15 días, o sea, ¿qué vamos a hacer de hoy a 15 días para empezar a trabajar sobre mis debilidades? ¿Qué vamos a hacer de uno a tres meses? ¿A dónde quiero llegar? De cinco, de tres a seis meses. ¿Para qué? Porque lo que no se proyecta, lo que no se escribe, lo que no hay, una fecha, realmente se nos va. Entonces, la idea es que le pongan una fecha para que ellos vayan trabajando sobre eso e ir viendo cómo ir modificando su trabajo, ¿no? Y cómo ir viendo qué hacer e ir modificando conforme la situación se vaya presentando, ¿no? Si quieres, Ricardo. ¿También solo de menos? Bueno, si quieres, regresas, es medio rápido. Muchas veces todos queremos ser todólogos, queremos ver todo, ¿no? Wilber el otro día comentaba que hay que saber delegar, que hay que saber delegar el trabajo, delegar responsabilidades. Yo no puedo editar, vender, ver redes sociales. Bueno, las redes sociales sí yo las veo, pero bueno, al final, que prácticamente es lo único que yo veo, las redes sociales. Al final, ¿por qué yo decidí ver redes sociales? Las empresas que, y me van a odiar a lo mejor, pero bueno, las que manejan redes sociales están muy casadas con una metodología también, muy cuadrada, en el sentido de que la foto tiene que ir cuadrada, pero nosotros como fotógrafos le damos, por ejemplo, un book de 10 fotos para que haga sus 10 posts. Lo que hacen las empresas que administran redes sociales la cortan para que vaya de acuerdo a la medida que pide Facebook. Al cortarla, a nosotros como fotógrafos nos afecta porque pierde composición, pierde simetría, pierde estética, pierde muchas cosas que ellos a lo mejor no ven porque ellos ven el post y su texto, ¿no? Entonces, por ver con tres o cuatro en su momento, la verdad, ninguna me convenció, decidí manejar yo las redes sociales y bueno, creo que más o menos le muevo, me va bien, no me puedo quejar, de hecho, el 80% de mis ventas normalmente entran por redes sociales, entonces, bueno, prácticamente ahí va caminando, ¿no? y les ponía, bueno, ¿cómo te divides el trabajo? O sea, ¿cuántos son en tu oficina? ¿Con cuánta gente trabajas? Pues tú editas, tú vendes, entonces a lo mejor algo estás dejando de hacer, algo estás dejando de darle tiempo necesario para que tú poder crecer, o vendes, o sales a hacer networking, o sales a hacer algo a la calle, porque muchas veces dices, somos fotógrafos, ok, pero ¿cuánto tiempo le inviertes a la semana a la boda, a un evento? No, pues solo el sábado 10 horas, ok, y toda la semana que haces, editas, entonces, si tuviéramos un trabajo formal, tendríamos de 8 a 10 horas en una oficina y ganaríamos X cantidad de dinero, ¿no? Pero aquí, muchos hacen, es que, tienen el evento y se quedan a editar, trabajar, pero ya no hacen nada más, o sea, se olvidan de visitar empresas, visitar clientes, prospección, este, realmente el networking aquí es lo que más te permite, este, catapultarte mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, el hecho que te vean, el hecho que estés constante, que tu nombre, que tu imagen, que tu foto, estés siempre presente, pues al final, al final siempre te van a recordar a ti, ¿no? El que me vino a ver, el que me trajo un detallito, el que estuvo siempre presente, el que estés ahí, siempre te va a ser un factor diferencial de entrada, ¿no? Independientemente de tus fotos, si tus fotos son buenas, destacas más, o sea, destacas más, o sea, te hace destacar el hecho de estar haciendo ese tipo de cosas, o sea, pasa mucho que decimos, no, es que, o sea, tengo ejemplo, caso de varios amigos fotógrafos que con los que he platicado, que dicen ahorita, no mames, es que está muerto esto, y puta, no he vendido ni una boda ahorita, y puta, soy que me muero, y dices, ok, güey, pero, ¿por qué? es que todo el mes pasado no vendí nada, ¿ya sabes? Y si quisiste, es que tenía bodas atrasadas, y tenía que sacar las ediciones, pues eso habla un poco de lo que tú estás comentando ahorita, ¿no? O sea, si quieres hacer todo tú en algo, vas a fallar en algún punto, y en este caso, estos fotógrafos con los que he platicado, están fallando en el hecho del área de ventas, güey, porque no han vendido, no han hecho la publicidad necesaria, no han hecho los cierres necesarios, y se han atrasado haciendo una que otra cosa para sobrevivir, pues realmente, ¿no? Sí, yo a veces les digo, o les comento a unas personas por ahí, se preocupan por los centavos, y están perdiendo los pesos, realmente, ¿no? Claro. Y aquí voy con esa frase, que al final, tú le pagas a una persona que edite tu trabajo, no sé, mil, dos mil pesos, el acuerdo que tú llegues, pero te vas a ahorrar con tú, una semana, estás sentado, tres, cuatro horas editando, y como bien dices, oye, puedes proyectar, puedes vender, puedes manejar tus redes sociales, puedes hacer prospección, puedes hacer muchas cosas que te van a capitalizar más que los dos mil pesos que estás buscando por tú. Y más cuando tú eres la imagen de la marca, ya sabes, o sea, cuando estamos hablando de que es tu nombre el que está de por medio, obviamente, tú eres la que vas a tener que salir a vender, porque ya estás con el, con el que yo voy a vender, ¿no? O sea, te puedes apoyar de wedding planners, o ciertas estrategias, o vendedores, pero al fin y al cabo, cuando vas con el cliente, como sales, como tu nombre, al que quieren ver es a Héctor Buenfil. Claro, sí, al final, digo, lo que comentas, ¿no? Un, este, pues son, son aliados comerciales que realmente nos ayudan también a la venta de nuestro producto, nuestro servicio, y siempre también hay que estar trabajando con ellos de la mano. ¿Por qué? Porque así al final, muchos dicen, oye, pues no les pases las fotos a los planners, ¿para qué se las pasas? Al final, ellos cuando muestran su trabajo como wedding planners, ven tu foto, los clientes, y si a los clientes les gusta tu trabajo y ven tu foto, pues probablemente le digan, oye, o meganito, me gustaría este fotógrafo porque veo, me gustó su foto, la vi en tus redes, fíjate que me gusta su iluminación o cómo trabaja, su estilo, pero si no te muestras o no te ves, pues al final, no vendes, ¿no? Ahora si quieres que le enseñan, no venden, ¿no? Claro, exactamente. Es parte de lo que comentabas, ¿no? Si quieres avanzar un poquito. Vamos a ver, siguiente. Otra, a ver, si quieres regresar ahí. Vas a dar todo tu curso acá, Héctor, qué pedo, ya estás pasando así, no, ahora chicos, saquen sus hojas y libreta. Al final, les va a salir barato, ¿no? Estás fascinado por fotopodcast. Estás fascinado por fotopodcast, Héctor, mira el curso. No, no, pero bueno, al final es eso, muchas veces lo sabemos y puede ser que sí lo sepamos o muchos lo sepamos, pero nos pasa, o sea, nos pasa de que se nos olvida, no le damos la importancia de vida. Hoy, en tiempos de crisis, como dicen, cuando hay crisis hay oportunidad, cuando hay crisis sale el que está mejor preparado, cuando hace mejor las cosas, cuando hace algo diferente, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, ah, pues no me cuesta nada porque el equipo es mío, mi memoria es mía, o sea, sí, ya lo pagaste, pero te costó, tuvo un costo para ti, una inversión de tiempo, dinero. Entonces, tenemos que nosotros ver cuál es nuestro costo, cuál es nuestro costo de operación, gasolina, ¿cómo se llama? Freelance, etcétera. ¿Para qué? Para ir trabajando sobre eso y no estar dando el precio por dar, sino realmente saber cuánto es lo que necesitamos ingresar y no cuánto queremos, tenemos que tener para salir el día, o salir la semana, o salir algo así, ¿no? Cuando hablas del equipo, cuando hablas del equipo, yo siempre doy un ejemplo muy claro, güey, es que ya tengo el equipo, o sea, no me cuesta nada darlo. Ok, lo tienes, güey, vamos a poner una hipótesis, estás en el día del evento y por X o Y razón, te asaltan, te roban tu cámara, y no hay ni uno de tus amigos porque todos están en el evento. ¿Qué es lo que sigue? Tienes que rentar equipo. Si no tienes el costo de lo que te cuesta tu equipo, ni de pedo sacas de ese evento porque no tienes forma de conseguirlo. Por más amigos que tengas, si están ocupados, ellos van a darle prioridad a sus bodas. Claro, o sea, poniendo el worst case scenario, es ese, te roban tu cámara, tus amigos no están para prestarse una cámara, no tienes una cámara extra, güey, tienes que rentar equipo. Si no estaba eso en el costo de tu proyecto, de tu evento, güey, pues obviamente no tienes para hacer eso. Es más, no vas a tener ganancia, güey, y va a ser un evento gratis, ¿no? O sea, hablando ya de cuando decimos, es que tengo el equipo y no me cuesta nada dar esto. Pues no, güey, sí te cuesta, cabrón. Claro, y muchos no prevén esa parte, ¿no? Independientemente de que se lo roben, déjate que a la hora del baile que siempre pasa, sea ese el Islam, a la hora del ramo liguero, te botan tu cámara, te rompen un flash o X cosa, y a veces lo tengo en mi contrato, pero al final no necesariamente el cliente lo quiere pagar, pues es tu responsabilidad, ¿para qué te metes al show? Etcétera, ¿no? Entonces, si tú no tienes el equipo, bueno, o no cobras bien, o no tienes ese respaldo que te diga, oye, pues si me metí en mi cámara, pues ahora sí que es parte de, son los gajes del oficio literal, de modo, o sea, son cosas que pasan, y tampoco las puedes, o sea, tienes que prever todas esas situaciones, ¿no? Y eso va de la mano, cuando sabemos cuál es tu inversión, cuál es tu equipo, cuáles son sus gastos, etcétera, ¿no? Si quieres, bríncate la parte del documento, que ahí nada más dice, la parte de los contratos, ahí rápido, es rápido, solo un comentario, ahorita con el coronavirus, digo, es un comercial, no vamos a tocar esta parte, pero sí es importante, no sé cuántos manejan contratos notariados, o contratos realmente bien definidos, bien establecidos, ¿por qué? Porque hoy en día es muy importante, hoy en día en las redes sociales te acaban, o te benefician, ¿no? Pero si nosotros tenemos un buen contrato, donde está bien clara la información para el cliente, y no hablo que nos queramos pasar de vivos, los clientes, o que tengamos letras chiquitas, ni nada, un contrato realmente es donde nosotros, como prestadores de servicios, les vamos a otorgar un servicio a nuestro cliente, donde lo que está pagando, va a estar completamente bien detallado, porque lo que podamos hablar en la entrevista, oye, que te las amplío, bueno, yo no estoy impreso, pero pongamos, te doy un photobook, que tenía drone, que eran tantas horas, o no sé qué, puede quedar al aire, y a la hora de la boda, te vas a decir, oye, pues me dijiste que me ibas a dar drone, o que te ibas a quedar una hora más, o algo así, si nosotros tenemos un buen contrato, con todo bien detallado, incluye cuánto tiempo de entrega, cómo se los voy a entregar, cómo se los voy a entregar, a qué me comprometo como prestador de servicios, ella como cliente y demás, o los clientes, al final eso es algo mejor para todos, pues al final es salud mental, como dicen, para todos, todos van a estar tranquilos, y hay un contrato que va a regir, yo como proveedor, y ella como cliente, en mi contrato tengo algunas garantías, como por ejemplo, tiempo de entrega garantizado, de 1 a 90 días, en caso de que me atrase, pago 100 pesos por día de atraso, entonces eso creo que tampoco nadie lo tiene, pero bueno, yo lo pongo, porque al final me presiona a mí, entregar mi trabajo en tiempo, pero aparte el cliente, tiene la tranquilidad, que va a recibir su trabajo en tiempo y forma, entonces, es una de las que tengo, y demás, bueno, en un momento dado, si quieren también es poco. De hecho, justamente uno de los primeros, justamente uno de los primeros podcasts que hice, hablaba de eso, o sea, comentaba mucho la parte de contratos, y hay mucha gente que no tiene eso, y tomé ese tema, justamente por lo del coronavirus, por eso tomé ese tema, porque dije, wey, escuchaba en todos los posts de Facebook, eran, oye, me acaban de cambiar una fecha, me acaban de cancelar, ¿qué hago? ¿Le devuelvo el dinero? ¿No le devuelvo el dinero? ¿Qué es lo que compete? Y hablaba de eso, que cuando tienes un contrato bien estructurado, cuando te cancelan, que es cancelación, ahora sí que ya va por tu cuenta de teléfono, ¿qué dice tu contrato? Si te lo cancelaron, pues, ¿sabes qué? No te puedo devolver el dinero, porque tú me estás cancelando. Se pospuso, bueno, tengo que ver si la fecha está disponible para poder darte el servicio. Y otras y otras cosas que estábamos platicando por allá, pero es súper importante lo que dices, y más que nada el hecho de que esté, pues, avalado, wey, o sea, que algo lo avale, como un notario, o esté certificado, o algo, que te proteja a ti, y al cliente, ¿no? Que realmente es lo que te viene dando, es seguridad, a ti como prestador de servicios, y al cliente como el que está contratando, que realmente eso es. ¿Me escuchas por allá? Como que, como que se corta el internet. ¿Me escuchas? Sí, 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 como que estuvo cortando un poquito, pero ya, ya estamos acá de nuevo. ¿Estás diciendo qué? Bueno, bueno. ¿Aló? 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 ¿Me escuchas? Sí, ¿me escuchas? Bueno, bueno. Sí, sí, te escucho, escucho. Hola, hola. Hoy no ha sido el día del internet, mi Héctor. Hoy fue el día que el internet falló. ¿Qué onda? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Es que todos, no tienen nada que hacer. No tienen nada que hacer, y están jalando los datos. Bueno, me estás comentando. Al cliente le da la certeza, de estar trabajando con una empresa seria y formal, y a ti obviamente te da también un respaldo, ¿no? Mi contrato dice, oye, en caso de cancelación, no hay devolución de dinero, en caso de que no sea imputable a mí. Obviamente sabemos que, en caso de fuerza mayor, bueno, tengo hasta 90 días para reprogramar, siempre y cuando mi agenda lo permita. Entonces al final, nosotros podemos decirle al cliente, no se puede por esto, pero mira, te puedo apoyar con esta opción, te puedo dar esta opción, y que vea que siempre hay empatía por nuestra parte, ¿no? Claro, y habla mucho de la profesionalización, güey. O sea, de que estás trabajando, como tú dices, con una empresa, con una persona que es seria, y eso, pues te va a ayudar incluso a las ventas, porque dicen, ok, ¿con quién me voy? Con el que no me está ofreciendo ni una garantía, o con el cabrón que me está dando contrato, me está dando esto, me está diciendo lo siguiente, y estoy seguro de que va a haber un trabajo bueno de por medio, ¿no? Claro. Y aquí nada más rápido, el aviso de privacidad, digo, hace creo que cuatro años, estuvo por ley tener aviso de privacidad, en todas las empresas, de hecho tú vas a Bochita, Nipito, en todas las empresas, y tienen un aviso de privacidad, en mi caso yo también tengo un aviso de privacidad, en el cual sé que cuando les mando el contrato, o cuando cierro el contrato, el cliente me tiene que firmar, y le tengo que entregar una copia, ¿por qué? Porque son datos personales, el día de mañana, digo, trabajo con todo tipo de gente, y bueno, sí tengo que cuidar mucho esa parte, por la parte de privacidad, y por la parte de la ley, ¿no? Entonces, también les invito, que si no tienen, pues les voy a mandar a través tuya, el aviso de privacidad, nada más tienen que modificar nombres de su empresa, bla, bla, ahí vas a ver como cinco, Héctor, así no le cambia ni madre, así, copiar, pegar, imprimir, copiar, pegar, imprimir, no, huevo, yo lo voy a firmar así, porque me dijo Héctor que así le, no, no, al final, al final es protección de ellos, es protección de gente, de cubrir las normativas, que ahora es que nos rige la ley, y bueno, hay que estar siempre en esa parte, y bueno, anexo si recibo, ya no tiene caso hablar, Sí, claro, es lo mismo, detalles, finanzas, no vamos a pasar esto, porque pues ya, ¿dónde nos vamos? Tú dime a dónde vamos. ¿Quieres? Pues proyección, ajá, si quieres, a ver ahí todo. Bueno, pues prácticamente que es un proyección, como usted no lo dice, es una proyección y pronóstico, hay varios tipos de pronóstico, yo puedo pensar que soy muy bueno haciendo fotos, y voy a vender 4 horas de 100 mil pesos, wow, tengo 400 mil pesos, ya listo. a huevo. Pero realmente hay que asentarnos en la realidad, ¿no? ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto son mis gastos? ¿O con cuánto vivo? 10 mil, 15 mil, 20 mil, cada quien se podrá ubicar en un rango, y bueno, ¿cuánto necesito yo vender? Para saber cuánto voy a ganar, ¿no? Y al final, con base en eso, podemos nosotros hacer unas predicciones de nuestras ventas, o nuestros ingresos en un determinado tiempo, a fin de mes, cada dos meses, etcétera, ¿no? Y nosotros tenemos que sacar la previsión, obviamente, basándonos en nuestros gastos fijos, en nuestro margen de utilidad, en nuestros sueldos, y muy importante hoy en día, en nuestras reservas, que es la reserva prácticamente, pues, nuestro ahorro, o un porcentaje de nuestras ganancias, para situaciones como la que hoy en día estamos enfrentando, ¿no? Oye, que no estoy vendiendo, nada, así, pero pues, puedo agarrar de mi fondo de ahorro, así casi, casi como los fondos del gobierno, agarro de mi fonden, y agarro, tengo X cantidad para vivir dos, tres, cuatro meses sin problema, mientras eso se regulariza, y empiezo a seguir vendiendo. O, me permite, de alguna manera, porque no tengo problema económico, pero, me voy a enfocar ahora, a generar el dinero, porque no tengo, porque tengo algo que me respalda, o sea, tengo un dinero que me soporta, un, dos, tres meses, el tiempo que sea, y con base en eso, puedo ir trabajando con la mente enfocada, en lo que necesito hacer, y no pensando, o desvirtuando mi mente, necesito dinero, voy a hacer esto, voy a proceder al mercado, voy a generar esto, voy a regalar sesiones, hacer rifas, etcétera, Cada quien se va moviendo, dependiendo de sus necesidades, si quieres avanzar, pues prácticamente es lo mismo, este, bueno, bueno, esa es, esa es andar un poquito más lo mismo, pero no tiene mucho caso, que lo veamos si quieres, ok, si quieres regresar ahí, bueno, o la última, la última, es como que el resumen, no, la, 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 a ver, control financiero, creo que la que sigue, ahí, ahí abre esa, es eso, ok, pues nuestro control financiero, creo que es realmente, es nuestro call flow, es la realidad, o sea, lo que yo dije, mir, maravilla, te voy a vender, pero resultó que en el camino, a la semana, si yo necesitaba vender cuatro bodas, pero ya tengo 15 días, pues a lo mejor no, no voy a, a cubrir mi objetivo, o mi proyección, qué tengo que hacer, para lograrlo, no, cómo me tengo que, cómo me tengo que mover, qué tengo que modificar, a lo mejor mis redes, a lo mejor no estoy posteando, cuando dije que iba a postear un día a la semana, o todos los días, qué estoy modificando, o tengo que hacer llamadas, o tengo que retomar las cotizaciones anteriores, o sea, qué es lo que tengo que hacer, para yo cumplir mi objetivo, porque no se vale, bueno, al menos en mi caso, no se vale decir, ah, pues tenía cuatro bodas, pero vendí dos, qué voy a hacer, no, o sea, no, porque al final, los gastos no paran, y claro, entonces, yo tengo que ver, cómo cumplir mi objetivo de ventas, y basándome en qué hice, qué dejé de hacer, ahí voy, ¿no? Es lo que digo, requiere un proceso de control y ajustes, para garantizar, que se están siguiendo mis planes de trabajo, y de posible modificarlos, este, en caso que haya algunos cambios, de imprevistos, o irregularidades, en el trayecto, ¿no? Prácticamente es eso, es ir trabajando, conforme a los resultados, y si no se están dando, si sé que voy a vender uno a la semana, pero ya tengo 15 días, y no he vendido nada, pues si no vendí, probablemente, dos en 15 días, pues no voy a vender cuatro, en otros 15, ¿no? Entonces, ¿cómo ir aplicando, cómo proyectar y demás, ¿no? Y ya en el curso, obviamente, se expande un poquito más, pero bueno, más o menos. ya das punto por punto, de cómo se hace específicamente, obviamente dijimos, esto no es un curso. Ahora, algo superficial, pero más o menos, para que tengan idea de qué. Sí, estamos platicando un poco, de cómo se maneja, cómo lo está manejado, este, Héctor, y qué es lo que a él, le ha funcionado realmente, ¿no? Igual alguien nos está escuchando y dice, güey, es que a mí no me funciona eso. Bueno, perfecto, cada quien tiene su forma de funcionar. Estamos hablando de una metodología que a Héctor le ha funcionado, a mí me ha funcionado honestamente, yo lo he usado, este, por parte de mi productora, y ha funcionado porque si no, de otra forma, no tienes ahorros, no tienes para control de crisis, no tienes para inversión de equipo, y te mamas tu dinero de un día para otro sin darte cuenta, güey. Que es lo más importante, güey. O sea, te mamas tu dinero sin darte cuenta, y dices, oye, güey, y ahora no tengo para el siguiente mes ni para pagar nómina, ¿no? Pero poco a poco. O sea, la realidad, Héctor, la verdad, qué bueno que me dices esto, porque me estoy dando cuenta de cosas que estoy haciendo empíricamente, que están funcionando, y ya tengo un porqué, ya sabes, así que está poca madre. Y vamos a la parte que dice, ¿qué te gusta? Pues bueno, lo que he hablado rápidamente, vamos a, vamos a platicar rápido de segmentación de mercado. No se vale, bueno, al menos yo en la parte cuando trabajaba, bueno, en la empresa, yo no permitía, o no me gustaba justificar, es que hay más baratos, o es que no tenemos, o X pretexto que siempre hay, ¿no? Al final, entonces una segmentación de mercado, ¿no? En el curso hay chavos que cobraban, no sé, 10 mil pesos una boda, y es válido. También hay mercado para los de 10 mil, hay mercado para los de 50, para los de 100, hay mercado para todo. ¿Cuál es la diferencia? Es saber segmentar tu mercado, y saber estructurar tus redes, y saber estructurar tu negocio, para ese mercado que tú quieres llegar principalmente, ¿no? A lo mejor hay gente que tiene muchos eventos de 10 mil pesos, y al final tiene los mismos 50 mil pesos, o 100 mil pesos, o 200 mil pesos, que cualquier otro. Simplemente, hay que enfocarnos en nuestro mercado, y cómo llegar a ese tipo de clientes. Y hablo de cómo llegar en la segmentación de redes sociales, en la segmentación de su publicidad, en la segmentación de nuestro trabajo, y cómo, ¿qué le mostramos? Yo creo que está un poquito más adelante, pero bueno, me voy a adelantar, porque prácticamente tiene lo mismo. Bueno, aquí es para que me explique cómo son nuestros clientes. Ajá, ¿cómo son nuestros clientes? nivel de fidelidad, ¿qué le gusta el producto, la clase social, religión, nacionalidad, profesión, estilo de vida, personalidad, ciudades, países, regiones, códigos postales? Mucho de esta parte, estábamos platicando con Pablo, justamente eso, la vez pasada, que tienes que buscar tu tipo de cliente, ¿a quién quieres llegarle? Como estás diciendo, ¿no? O sea, puedes decir, pues tengo muchas de 10 mil pesos, y junto a los 100 mil pesos, digamos, al mes, ah, bueno, qué chingón, sabes, qué bueno, ¿no? Como dice, hay para todos los mercados. O te avientas una de 100 mil, y caen tres más de 100 mil, y ya no tienes 100 mil, tienes 300 mil. O sea, pero va mucho allá de, identificar quién es tu cliente ideal, ¿no? Con quién quieres trabajar, a quién quieres venderle, a fin de cuentas. Lo ideal es que todos tengamos puro cliente de 100 mil pesos, ¿no? Claro. Ni vivimos en un país rico, ni vivimos en un país que todos tienen la mayoría de dinero. Hay que ubicarnos en nuestro mercado, en nuestra ciudad, en nuestro segmento, y en nuestra zona de trabajo, ¿no? Claro, y si no quieres prospectar acá, prospectas para afuera, pero es otra metodología igual, o sea, es prácticamente la misma estructura. Simplemente es diferente forma de comercializarte para las otras personas. De hecho, de hecho, no sé si pudiste escuchar el de Carlos Gallardo. Carlos Gallardo decía, güey, Carlos Gallardo decía justamente eso, dice, güey, yo le vendo a, a mi mercado, es gente que tiene alto poder adquisitivo, pero tengo que ofrecerle un producto de alto poder adquisitivo. O sea, no puedo ofrecerle, ¿Mande? Continúa, dilo. Sí, sí, perdón. O sea, dice, tengo que ofrecer un producto de alto poder adquisitivo porque no voy a ofrecerle, mi trabajo cuesta tantos miles de pesos, pero te entrego un producto con el equipo que no vale eso, con las herramientas que no se pueden, no te van a dar esa calidad. O sea, son muchos factores, ¿no? Para poder cobrar eso, Hugo. ¿Me sigo para adelante? Dime. Sí, ya sabes todas y vamos, bueno, no, regresate ahí. Bueno, si quieres, platicamos, prácticamente lo que comentábamos, ¿cómo me vendo? ¿O qué vendo? O sea, al final, como dice Gallardo, no puedo cobrarte 100 mil pesos, por decir algo, si mi producto, al final yo le decía a los chicos a la vez del curso, ¿cómo tú me dices que me cobras 50 mil pesos, por decir un número, si tu trabajo que me estás mostrando no tienes una página web y no necesariamente tiene que ser la mejor página web, una página web que tengas presencia, que estés visible, pues, que no tengas unas buenas redes sociales, que no tengas un Instagram, un Facebook, una tarjeta, casi no se usa, pero bueno, una imagen corporativa, un logo, una firma, algo, que te diga, oye, pues, estoy tratando con una empresa seria. Si de entrada no tienes eso, pues, no puedo confiar en ti. Si nos pasamos al siguiente rango, que es tu trabajo, a lo mejor, por experiencia, porque estás empezando, por muchas cuestiones, no me permite equiparar tu costo versus lo que me ofreces. Entonces, es muy complicado poder vender. Muchos dicen, ah, pues voy a subir mis precios porque hice 15 fotos bonitas la vez pasada, en la boda, y ya con eso soy máster. Bueno, no necesariamente, al final, tiene que ser, yo siempre digo, una cosa es valor percibido, y otra cosa es valor real, ¿no? O sea, yo como un iPhone, o sea, ¿sabes que un iPhone, a lo mejor lo hacen con dos mil pesos? Con piezas de Xiaomi, digamos, ¿no? Con piezas de Xiaomi, dos mil, tres mil pesos, ¿no? Pero al final, el valor percibido es un valor alto. ¿Sabes que un iPhone, no sé, el último vale 20 mil, 25 mil pesos? Y tú sabes que eso vale porque es el valor que percibes. Aunque internamente valga menos, pero eso ya lo percibes así. Entonces, lo mismo pasa con las fotos o con el trabajo. Si nosotros no le damos o hacemos acrecentar el valor de lo que vendemos, muy difícilmente los clientes van a pagar lo que cobramos, ¿no? O yo si cobro 10 mil un día y quiero cobrar 30, pero no hay nada que lo avale, no hay nada que lo soporte con trabajo, experiencia, equipos, presentación, entre, o sea, muchas cuestiones que hacen que tu precio esté soportado por garantía, producto, servicio, calidad, etcétera. Entonces, obviamente, pues no tienes cómo venderlo, porque al final estás vendiendo algo que no tiene sustento. Claro, es como que yo agarre y diga, voy a empezar a hacer fotos mañana, ejemplo, ¿no? Empiezo a hacer mi página, empiezo a vender, 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 y cuando me pregunte el cliente, oye, ¿cuánto cuesta tu trabajo? Yo le digo, ah, 150 mil pesos por el paquete más caro que tengo que te ofrece esto y esto. Ok, muéstrame dónde está el trabajo que has hecho que valga esa cantidad, ¿sabes? O sea, para que un cliente te desembolse de una cantidad fuerte, tienes que tener una calidad fuerte o haberte vendido de cierta forma de la cual la gente pueda percibirlo. Volviendo al ejemplo del iPhone, que creo que es un excelente ejemplo, es el del iPhone, o sea, la gente compra iPhone no porque sea el mejor celular, se ha dicho, dicen que Xiaomi, Samsung tienen mejores equipos que el iPhone, pero se vende el iPhone en el precio que se vende por el simple y sencillo hecho de que tiene una estrategia de marketing detrás, tiene una estrategia de seguridad desde atrás, o sea, tiene muchas cosas que te dan la confianza agarrar y desembolsar, no sé, quieres decir 50 mil pesos, lo vas a pagar porque sabes que es un celular que ya, o sea, es estatus, es muchas cosas, o sea, ya es. Lo he recibido en mi mente, sé que vale mucho porque como dices, me da estatus, lo voy a comprar. Exactamente, punto, punto, así de fácil, yo creo que podemos determinar esa parte que estamos hablando de las ventas y cómo el precio, ya sabes, y cómo lo quieres manejar, o sea, yo creo que esa sería la forma más fácil de explicárselo a la gente, o sea, sí, posiblemente Xiaomi tiene una calidad increíble, sí, pero iPhone es iPhone, Apple es Apple, punto, o sea, no hay forma de comparación y aunque digas, oye cabrón, pero te vieron la cara porque pagaste tal cosa, pues tal vez sí, güey, pero pues, es un celular que, pero me siento bien, exactamente, güey, claro, exactamente. Si me siento a gusto, no me importa lo que valga. Exactamente, o sea, al fin y al cabo, el cliente es el que va a tomar la decisión y la determinación de pensar si fue muy caro o fue muy barato, o valió la pena o no valió la pena, ¿no? Pero sí, obviamente, si sigues, tienes clientes es porque tu calidad y tu marca lo están permitiendo, güey, justamente. Sí, así es, yo por ejemplo, mis clientes, la mayoría son de fuera, o sea, el 80% de mis clientes son de fuera de Mérida, de México, de Estados Unidos y de Europa incluso, pero bueno, también tengo muchos clientes de Mérida y obviamente también trabajo con ellos y está perfecto porque a mí lo que me pudiéramos decir me perjudica es que la recomendación se va, es decir, yo le hago unos clientes a unas fotos de Europa y ya no están las damas, no están los amigos, que viene la comunicación y la recomendación local, ¿no? Y cuando tengo clientes locales la verdad es que me encanta trabajar con la gente de aquí también porque aparte estoy con mi gente, con mi tierra y todo, pero bueno, y normalmente cuando me pasa eso, la mayoría de las veces a muchas damas de la novia o amigas de la novia les hago boda, entonces eso me gusta también porque bueno, la recomendación se queda y también sigo vigente en esta parte, ¿no? Hablando de la segmentación. Otra cosa de la segmentación es que por ejemplo muchos autógrafos odian mandar sus paquetes, tienen celos de sus paquetes, de sus precios, o sea, de que no voy a mandar mis paquetes, le voy a decir al cliente que la veo en Starbucks o la veo en mi casa o en su oficina, donde sea. Una manera de segmentar al menos a mí que me ha funcionado es, oye, me gusta tu trabajo, mándame tus precios, yo lo que hago, tengo obviamente una plantilla de mando mis paquetes, le mando un pequeño speech que tengo ahí. si el cliente le interesa mi trabajo en realidad, si el cliente quiere trabajar conmigo, pues me va a llevar la llamada, me va a contestar el mensaje, me dice, oye Héctor, ya revisamos sus paquetes, si me interesa, fíjate qué es, tenemos dudas, ya con eso lo atacamos y trabajamos sobre sus dudas y cómo cerrar la venta, ¿no? Pero si yo no lo hago y es ir al Starbucks o ir a algún lugar, pierdo tiempo, no estoy siendo productivo porque al final, a lo mejor no saben cuánto vale mi trabajo. Si es una vez que un cliente te diga, oye, pues sí me interesa porque ya lo vi, bueno, pues ya tienes el 80% ganado, ¿no? Ya nada más te queda cerrarlo. Pero al final, si ya vieron lo que cobras y se interesaron en ti, es porque lo pueden pagar. Si no, no simplemente, pues no te contestan o no te dan seguimiento. Te mandan el clásico, muchas gracias, lo vamos a revisar. Lo voy a platicar con mi novio, y te aviso. Claro. Me recordé al meme de cuando estás sentado el que hace de Pablo Escobar pateando el columpio, ¿no? Aquí esperando la contestación. Exactamente, güey. Pero justamente, si esa es una buena forma de segmentar clientes lo que estás diciendo porque ya vas directamente al que te lo quiere pagar y conoce tu trabajo y dice, ok, lo puedo pagar. Ya sabes, posiblemente mi duda que tengo es con referente a mis paquetes, oye, ¿por qué este cuesta? Más con estas horas y qué me ofreces en este y qué significa tal cosa. O sea, ya sabes. O puedo cambiar este paquete, esta, no sé, las fotos, no sé, una hora por una sesión o puedo hacer, ya de ahí basta. Y hay que ser flexibles. Digo, yo en mi caso, la verdad es que, bueno, regresando un poquito a lo que manejábamos, yo me baso mucho en presupuestos. Si yo ya cubrí mi presupuesto de gastos, X cantidad de presupuestos de gastos, todo lo que yo venda adicional ya es ganancia. Entonces, ahí ya me permite en un momento dado negociar algo, y no necesariamente regalar, sino a lo mejor le puedo cambiar, no sé, una hora por una sesión que tengas. Si tienes A.D. Delio y no quieres ese A.D. Delio y no quieres el trash, bueno, en vez de eso, te lo quito y te doy dos horas más o ya puedo ir jugando con mis paquetes. ¿Para qué? Para que el cliente diga, wow, me está apoyando, está siendo empático conmigo, quiere trabajar conmigo, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces, pues también hay que trabajar con esa parte. Claro, y no hablamos solamente, en ejemplo, platicando un poquito más a detalle, no es que solamente hagas bodas, ya sabes, o sea, puedes sacar tu paquete o tus ventas por medio de sesiones, trash address, fotos corporativas, o sea, eso ya va en otra parte, ¿no? O sea, lo que ya hagas después no significa que solamente con bodas vas a decir, ah, ya tengo mis cuatro bodas que me pagan el mes, ahora todas las demás las voy a ver más baratas, sino que... Porque creo que hay gente que lo puede malentender y dice, ah, no mames, me voy a esperar al final para contratar a Héctor, ¿no? Claro, no, no, yo por eso dije, yo al final, mi precio no lo vario, lo único que, bueno, hago a veces un 10% de descuento si me pagas de contado, obviamente, es un buen beneficio para el cliente, pero bueno, al final, mis precios se mantienen y yo, si acaso, hago alguna promoción como el 10% cuando me pagan de contado o algo así, pero bueno, yo mi fuente principal cuando tú eres de boda, pero pues como bien dices, tengo otros giros que me permiten capitalizar también de otra manera, ¿no? Entonces, al momento de hacer paquetes de foto y video, pues también ahí vamos, pues llegando más rápido a la venta o al presupuesto, entonces ya con eso me permite ir negociando, ¿no? Con el cliente, dependiendo, oye, te voy a pagar de contado, por ejemplo, una estrategia que yo a veces uso, oye, te voy a pagar de contado, pero no te puedo pagar tus vuelos a Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale mi paquete? No sé, mi paquete vale foto y video, o no sé, por decir algo, por decir un número, pero no diría, ah, carísimo, o baratísimo. 250 mil pesos. Millón 500. No, ponemos que vale, no sé, 80 mil pesos. Entonces digo, oye, pues, ¿cuánto vale el boleto de Ciudad de México? 3 mil pesos, vamos 3 o 9 mil pesos, ok, no me pagues el 10% y yo pago mis vuelos. Entonces, yo ya puedo ir negociando con esa parte, pero al final es lo mismo. Al final, el cliente está obteniendo según su 10%, pero yo estoy pagando los vuelos. Entonces, al final quedamos igual, pero el cliente ve que lo estás apoyando. Entonces, sí es muy importante poder llegar a esa negociación con los clientes, poder abrirse, poder hablar con ellos. Yo siento que mucho tiene que ver también en la forma que platicas con ellos. O sea, al final, sí le digo, pues, este es mi precio y soy Juan Camanei y si quieres contrátame, soy un artista y no hago fotos de mesas como llaman tu vida y demás. O sea, al final, somos prestadores de servicios y yo hago fotos de todo, de mesas, de todo lo que me pidan, ¿no? Porque al final, estoy trabajando para ellos ese día, pero si los clientes nos ven con esa empatía, con esa emoción, con esas ganas de estar con ellos ese día, de ganas de compartir con ellos, nosotros vendemos momentos impresos o momentos congelados en una imagen, pero al final también jugamos y vendemos emociones. o sea, si nosotros estamos parcos desde el día de la boda, el día de la entrevista, el día de... Entonces, oye, pues no van a querer trabajar contigo si ven que la persona es seria, apática, así como... Justamente, justamente Walter hablaba de eso, ¿no? Que cuando llega, o sea, la persona que, su second, tiene que tener la misma energía que él tiene, o sea, para poder ser complementario con los novios, porque es, esa madre, si la impregnas a los novios y consigues tener reacciones que quieres para tus fotos igual. O sea, parte de eso. Si el novio es muy serio o la novia o está apenada o triste y tú llegas igual, pues ya la boda va a ser por una cara triste, ¿no? Y esos son momentos que hay que cambiar. Hay momentos en que tenemos que trabajar mucho con los sentimientos, nos toca hacerla, pues, de psicólogos, de plan, de plan, de meseros, de lo que sea, ¿no? Porque al fin y al cabo las cosas tienen que ir saliendo y si el cliente ve la disposición y la empatía de estar trabajando con él, de estar hablando, de que comparta sus emociones, porque realmente, al menos a mí, cuando hago una boda o cuando comparto con los novios, pues la verdad me las paso bien, increíble, porque compartes con mucha gente, estás ahora sí que los sentimientos a flor de piel en el día y la verdad es que lo disfrutas, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con todo eso. Sí, es parte de toda la vibra que te llevas, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, creamos, buscamos imágenes, emociones y es todo, o sea, es todo lo que buscan tus imágenes y no tienes esa emoción por lo que estás haciendo, tus imágenes van a salir súper planas siempre, o sea, no ver diferencia. Pues Héctor, yo te voy a ser sincero, yo no daría más, güey, por el simple, sencillo hecho de que yo, próxima vez que lanzes taller, que vayan, güey, porque sé que tienes más contenido, que está más cabrón. Vamos a pasar rápidamente al largo para ver qué más hay, para que la gente lo vea. No, si quieres, ya salte de ahí, cierre, profesión, a las leyes estratégicas, pero bueno, este, ya para que vayan es como un mega comercial, no es cierto. No, la realidad es que estamos trayendo a todos los que nos descubran, a todos los que nos escuchan del podcast, la gente que estamos trayendo, mis amigos que puedo platicar con ellos y se toman un tiempo de su día para platicarnos algo de su conocimiento, de cómo ellos trabajan, de cómo ellos, pues sean, a lo largo del tiempo que tienen, han hecho negocio de esto, es para compartirlo y justamente cuando hablo con ellos, eso les pregunto, oye, lo que quiero es brindarles un poco de información a toda esta gente que está entrando para que no llegue en cero, ya sabes, y la misma forma haga una competencia leal dentro de todos, porque el hecho de tener este conocimiento que nos estás compartiendo, Héctor, es vital para toda esa gente que empieza, porque se puede hacer una idea de decir, bueno, sí, esto es un negocio y no es un juego, ¿no? para empezar, y agárralo como debe ser, porque si vas a hacer una inversión en cámara, en lentes, en flashes, y no le vas a sacar provecho como debe ser, o no vas a sacarle provecho a la inversión, y solamente es un hobby, la neta es que si tienes el dinero, güey, o sea, qué chingón, cabrón, pero, o sea, hay que invertirle igual, cabrón, no es solo eso. Héctor, y cada día se hacen lentes, cámaras, equipo, y bueno, para eso, es una locura. Sí, es una adicción, o sea, es una adicción, cabrón, o sea, literal. Héctor, yo antes de finalizar, güey, todos estos fotopodcasts, lo que hago es hacerle una serie de preguntas a toda la gente que está viniendo acá, así que te voy a hacer unas preguntitas rápidas para finalizar esto, y que ya te pueda dejar descansar, porque sé que vas a, vas a entrenar en un rato, creo. Así que, bueno, primera cámara, güey, ¿qué cámara tuviste? Mi primera cámara, tuve una Sony Alpha, Alpha 100, después una 900, y luego una 850, la verdad, estaba fascinado con esas cámaras, con Sony, tenía mis lentes car size, me acuerdo, pero bueno, ya cuando empiezo a trabajar en bodas, ya en la noche, él hizo en su momento, las reflex de Sony no tenían tanta sensibilidad, o sea, a partir de 1600, ya se veía demasiado ruido, cuando me tocaba trabajar en tercera orden, no había que trabajar, entonces ahí, quedaban llenas de ruido, muy feas las fotos, ¿no? Y fue que cambié, decidí cambiar, me cambié a Canon, ¿por qué me cambié a Canon? No sé, por mercadotecnia, pero yo creo que, lo que yo pensé en un momento, entre que vendo todo mi equipo, porque tenía bastante equipo, y me empiezo a abastecer, y a tener mi propio equipo, y a crecer, pues la cámara que es más compatible, y de todo el mundo tiene, pues es Canon, o sea, es más fácil que pida un lente prestado Canon, y una cámara Canon, a que me presten alguna Nikon, ¿no? Entonces, compré, me pasé, mi primera cámara de Canon fue una Mark III, y... Estamos hablando hace un tiempo, ¿no? O sea, no es aquí... No, 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 hace unos años. Sí, porque la gente escucha Nikon, y dicen, no mames, wey, ahorita hay muchos Nikonistas, wey, y pues obviamente, cuando tú empezaste... 1800. Bueno, yo tuve la ventaja que, que este, que yo empecé ya, ya en la parte digital, no me tocó tanto, en la parte de la profesión, con, con, con... Análogo. Análogo, pero bueno, mi primera fue una Sony, y después me cambié a Canon, precisamente por la parte de ruido, y cuando me cambié a Canon, me cambié con una Mark III, empecé con una Mark III, me gustó, y de ahí empecé a Brands Lens, mi equipo y todo y tal. Ok, marca favorita, wey, habiendo ya estado en Sony, y habiendo estado en Canon, marca favorita. Yo estoy contento y feliz con Canon, muchos se quejan del enfoque, yo digo que no tiene nada que ver, aunque todos los Nikonistas me van a odiar, es que sí, que no sé qué, acá quiénes son estilos, yo no he tenido ningún problema con la Canon, me sirve muy bien para lo que hago, es muy buena cámara, aguanta el trote, me da las últimas que vendí, creo que tenían 400 mil disparos cada una, entonces bueno, no me puedo quejar, ahorita tengo las Mark IV, y también trabajan perfecto, ¿no? Entonces la verdad es que estoy contento. Ok, ¿por qué, wey? ¿Por qué es tu marca favorita? Digamos, hoy por hoy. ¿Por qué? Porque, digo, cuando me cambié de Sony a Canon, me llamó la parte, pues a lo mejor por la compatibilidad, con muchos lentes, y las personas que yo conocía tenían Canon, y fue que me cambié a Canon, pero al final me acostumbré, me gustan sus colores, me gusta la cámara, me gusta el manejo, me gusta todo, o sea, al final me gusta la cámara, me gusta el equipo, los lentes, todo, entonces yo creo que ya, ya me quedo con esa. Además, el otro día me dijeron, hoy no te vas a cambiar, el vender mi equipo hoy en día, sería complicado, porque me lo van a abaratar, y la verdad es muy buena inversión, como para regalarlo, ¿no? Y no es como me guste mucho Nikon, ya la probé dos, tres veces, y no me convence. Hay gustos para todo, y así que, pues bueno, me quedo con Canon. Ok, cámara soñada, güey. La que tengo me gusta, está perfecta. Amar cuatro, va. Sí, no quiero una Hasselblad, mamón, no, 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 24-70-28, sería el igual, son mis dos lentes como que de batalla, que siempre uso. Ya, ya voy pensando, cuál vas a decir ahorita, si tuvieras que aventarte una boda solo con un lente, güey, ¿qué lente sería? 24-28. Claro, es que tengo todo, o sea, tengo, tengo focal, este, tengo, tengo la, ¿cómo se llama? Tengo submedio, tengo amplitud, tengo todo, Es muy variable, es demasiado, te puedes ajustar bastante bien. Es demasiado versátil, al final me permite trabajar muy bien, con una buena apertura, 2-8, entonces, no tendría problema para trabajar con un solo lente, que sería eso, ¿no? Duda dos, ahí va, esta no está ni siquiera en las preguntas, yo sé que manejas muchos flashes, güey, ¿qué flash usas? Bueno, ya no tanto como antes, antes cuando empecé sí manejaba mucho flash, ahora es menos, ahora lo hago más creativo. Tengo los AD200, tengo el AD600, ah, Godox AD200, tengo Godox AD600, tengo los Godox 850, los Speedlight, pues 860, 850, o sea, y tengo los Cano 600X RT, que ya no los uso, pues ya prácticamente, ya son los que usaban los Speedlight, antes, pero ahora cambié a Speedlight Godox, porque son recargables, y todo el rollo. Sí, todas las ventajas de estar lleno Godox, realmente es una marca que está perrísima ahorita. Y aparte es compatible el Speedlight, con el AD200, con el AD600, y con toda mi gama de Godox, ¿no? Volvemos a la misma parte, compatibilidad, güey, ante todo, o sea, que es primordial eso. Pues, amigos de Fotopodcast, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Héctor, muchas gracias por tu tiempo, hermano, gracias por haberte dado una vuelta por este podcast, a platicar un poco de tu conocimiento en ventas, en prospectación, en cómo manejas tu negocio, güey, es, la neta, creo que es un contenido súper valioso que nos diste. Yo sé que ese workshop que te aventaste, estuvo poca madre, güey, porque tuviste sesión de fotos, güey, tuviste práctica con modelos, ¿no? Tuviste parte de ventas, o sea, estuvo muy, muy completo para, terminando esa madre, güey, cualquiera que haya ido al curso, ya pueda tener un negocio, y estar trabajando en bodas. Gracias. Así que, gracias por habernos brindado un poco de tu tiempo, hermano. Si quieres elegir tus redes sociales, yo creo que la gente ya las debe conocer, pero, tírate tus redes sociales. Mi página web es hectorberfield.com, mi Instagram y mi fanpage, hectorberfieldfotography, y pues bueno, así aparecen las redes sociales. No, al contrario, un gusto, y gracias por invitarme. La verdad es que no se trata de ser egoísta, al final, se trata de que todos crezcamos, se trata de ir aprendiendo de todos, yo aprendo de tus invitados también, y de la gente, y todos los días se sigue aprendiendo, ¿no? Lo importante, como dices, es profesionalizar el trabajo, el negocio, y que nos vaya bien a todos, crecer. Porque en la medida que todos crezcamos, pues bueno, esto nos va a ir, nos va a ir mejor para todos, ¿no? Está genial. Y gracias por la invitación. No, hermano, la próxima que ya salgamos de esto, unas carnitas asadas, güey, allá chidas, unas cervecitas. Dale. Gente de Fotopodcast, les recuerdo las redes sociales, FotospacioPodcast, EspacioMX en Facebook, FotopodcastMX en Instagram, y Neto Bataco en Instagram. Muchas gracias por un día más con nosotros, y nos vemos la próxima. Esto fue Fotopodcast, nos vemos la próxima. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.